¡Hey! Bienvenidos a un episodio de Red Dead Redemption 2 A ver, justamente íbamos a venir aquí a hacer esta... Vamos a quitar esto... Y a hacer esta misión de aquí, justamente a cobrar las deudas Que justamente en el episodio anterior sobre el final hablamos con... No sé, que es Strauss, que es el que... El que lleva las cuentas del campamento Nos ha mandado aquí a... A cobrar las deudas de este tío Bueno, y de otro más, que por ahí estará Que por aquí, por no ser, no estará, que justamente no se había mandado a hacer... Bueno, a ir a donde dos tíos a cobrar las deudas ¿Es un parque rollo? ¡Están tenidos! ¡Venidos! Dejaros un bruto para ti mismo Si no tienes ese masaje, no te necesito El tronco No, no... Necesito más tiempo Come with me to the churchyard. And stay close. Hmm? Alright. Oh, this ain't right. I mean, I'll get you your money, but, uh, well, you'll see. What ain't right is borrowing money you can't pay back. I guess, I guess, I guess you're correct, but, uh, this, it ain't exactly right what we're doing. You ain't the first to put his hand in the collection box, and you won't be the last. Rest a little easier knowing church has been taking more than they need off poor folks since time began. Well, like I say, well, the morality of the matter is a little more confusing than that. Hmm. Well, I don't know, but this makes me a bad turn, eh? It makes me a bad turn. Okay. Oh, damn it! There's a bunch of people here. Oh, okay, I got it, I got it. Look, you clear them all, and I'll wait right around here. But don't hurt nobody. We don't want no fuss. Okay, let's go to the movie. Okay, let's provoke. Good day now. Get out of here, kids. Move! Come on, I knew we shouldn't have been here. You missed your chance, boy. You best be later. Oh, hello. No, I'm not sure you can't do it. Oh, well, let's move. All clear. All right. Ahora ve a ver el juego, voy a llegar a esta exhumación Ok, es bueno de estar haciendo esto fuera de las horas, supongo Voy a volver en la mañana No, por ahí vienen dos No, por ahí vienen dos Provoca ¡Eh, que mentira del arma! ¡Mona! ¡Joder! ¡Joder, que me han tirado! Sombrero Y el arma, también vamos a cogerla No, sombrero no Eh, eso, revolver Ya que estamos, vamos a esconder el cuerpo, por si acaso Vale, no podemos cogerlo Vale, vamos a preguntar antes de que venga alguien por si acaso Vale, coger el broche de diamante No, mira el detalle también ese del broche No sé que estaba tan bien hecho, eh Hasta los pequeños detalles No, no creo que haya llegado Vale, bueno, eh ¿Estoy de aquí? Eso es más que claro lo que te doy Vale, pues Vale, pues Espera ¿Podemos sacar este cuerpo? No Vale, pues Eh Había otro 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 Que Joder Que Tengo que cobrar Bueno Después de que nos aparece el mapa Vamos ya Robben casa Sean No me intereso hacer esa emisión, la verdad vamos a hacer lo que estamos aquí volvemos pero igual que ser un un pequeñito corte y cuando ya esté justamente en el equipamiento para a punto de hacer la misión volveremos a estar juntos y que hasta ahora perdonadme pero también no he llegado tenía que grabar esto thanks to the we grow as we anoint a new brother into our sacred code these brothers step forward in the earth do you choose to accept the light yes sir oh here we go thank you very much all right let the eternal light shine yes 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 señor a partir de ahora será llamado grandioso escriba mayor mi asistente será conocido como se ha conocido ahora como grandioso escriba menor el señor ahora será como gran satiro se discutirán otros títulos de la reunión solicitará previamente el título kaiser permanecerá prohibido según la reunión el pasado augusto pregunta abierta hay alguna forma de hacer que las túnicas sean menos infamable comida aceptable para la cena sorpresa de cumpleaños del gran site o francesa posible posible española claramente no cuotas de los socios un 83 por ciento por debajo del objetivo de mostrar una vez más así que para leer se piden ideas para la iniciación de los nuevos miembros a las esposas no les gusta nada o de emplear y emplumar hay que volver a centrarse en el reclutamiento debemos mostrar a todos los hombres brillantes y con talento de la comunidad que tengan algo que apuntar a nuestra causa tema del debate que dan hombres brillantes y con talento las cruces de madera son caras y pesadas podemos quemar otros símbolos religiosos como con muestra de nuestra profunda devoción y en moros femeninos la respuesta sigue siendo un rotundo no estamos necesitando hombres brillantes y dentro de nosotros llevar capuchos y ha discutido sobre eugenia eugenesia subtipo libre hay que revisar el panfleto que ha escrito honoris forcite alguien lo ha leído cifras de asistencia de excepcional test una vez más los miembros que no acudan serán castigados grandioso escriba mayor wesley p. que ella está la está muy rápido bueno vamos a seguir sacando sus cuerpos igual bueno igual volvemos en cuanto llega el campamento así que hasta ahora justamente he visto que me acaba de aparecer aquí de rada de pesca con javier javier y en la zona de pesca de cana para intentar pescar una luna de boca pequeña que somos eso también lo haremos un cuanto como con este para de robos de casas vamos a dejar aquí el caballo y por coger esto la policía alimentar de pillar quitar montura no no podemos cogerlo pero antes de hablar con este quiero que no se puede hablar con esto elmy si tu gente jacobites o los vistas de ingleses los vistas mi personas eran pasos y no teníamos tiempo para la política mi padre le diría que no la política era la política el buvo es que no tiene lugar aquí si no no hay ningún problema aquí Los pocos han los negros, han los redskins, los jews, incluso los irish. Ha, no hay tan libre de política. I hate todos, solo el mismo. Bueno, en ese caso, lo que yo he quedado con lo que yo lo he encontrado. ¿Qué es eso? Yo he quedado un poco de días atrás. He acusado a este caballero, un par de chalas lazingo al lado de la llorada. No pensaba nada de eso. Pero luego se acusado a este hunker de la vista. He tells me they're a stick-up crew Says they hit a train a couple of days Back near Emerald Ranch Nice fellow he was, shared a bottle he did Then I robbed the bathroom blind You believed him? No reason not to, if he's right It'll be a big haul for us I saw three of them, maybe more But I reckon you and me, we could take them real easy Alright What the hell Let's go check it out Them sons of bitches, think they're mean They're about to get a lesson in me You just keep your cool, you hear me? Alright, let's do this Let's go, caballo Que nos deja atrás Joder, in serio Vamos Te lo estoy dando para que corre y no corre ¿Por qué estabas ahí arriba? So, what were you doing riding around up there anyway? Sniffing around Looking for a take I got a lot of laws for these things Dutch has always honored us to get out there To bring in money, ain't he? And rightly so Watch it I ain't like some of them others back there Sitting around waiting to be told I go after them I see you sitting around planning I mean, I don't need no coddling like the rest Dutch knows my value to the cause That's what I've all done with him You tried to kill him If I remember the story right And he kept me around, didn't he? He saw something in me He said as much I'm sure Dutch is good at seeing things And while we're talking Now, buddy You are clear on how this works We split half Other half goes to the gang Dutch keeps all our savings hidden And in the same spot outside the camp Yeah, yeah, I know How many times you have to tell me What's that box boy's tent for then? Camp funds Supplies and the like In fact, you don't know that Suggest you clearly ain't put much in it I always pay me away Don't you worry You're sure you scoped this place out right? Yes, see That's why I wanted you along for this You're still a doubter I ain't just some dumb kid I've lived a lifetime of shit already And you sure don't keep it bottled up inside What about that train job with the oil wagging? Ain't a good show in there, didn't I? You got knocked down Ah, that's what you choose to remember We got paid We got out of there I knocked down Blackwater, too Didn't you? Haha No, that was bloody chaos Did you get split off with Mac? Nope Didn't see him I lost your boys at some point When he was getting out of town They caught up with Mac A couple of days after Davey was finished By the time we got up the mountains Jenny didn't even make it that far I was about to hunt us Strung me up Beat me Pulled teeth Pulled me feet I didn't breathe a word about nothing I swear Good And it's time folks stop giving Dutch a hard time About all that Blackwater business that you ask me Well, that's not a fortune teller You can plan You can use your head You never really know what you're walking into Yep Folks always want to blame someone Things go wrong Eh, eh, eh Where am I looking at the star? How far is it now? Not too much for the Better be worth it Alright Left away We're nearly there Hard left coming up Va la izquierda Alright It's gonna be off the round up ahead La verdad Este tipo de juegos Si que se utiliza bastante El caballo, eh Good morning, Helen Puede por aquí Ahora Como para nosotros El cero Es una poca de vaquero Vale Puede trae el cero ¿Qué? Tenemos dos... Ah no Escupeta de dos cañones Y esto Espera El cual no es un buen momento para... Limpere el arma Lo que lo pienso C'mon Come on El puede usar Deja limpiar justamente el arma Pero igual no es el momento más adecuado para hacerlo, ¿no? Lo que, lo que, le ... Así que, mejor limpiemos las armas Cuando tenemos la misión Vale, así que mejor Así que no sé si es que va a volar Así que por algo será, ¿no? Bueno, por algo, me refiero a que Que tendrá pensado A un plano o algo Que todavía parece que no lo has dicho mucho No, 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 no Vale Vale, cargaremos Joder, tío, por muerte Por si ¿Qué? vamos a mirar la mejor opción no es matar inmediatamente todos los que se crucen en tu camino saquear caja de aliojo con aliojo vamos a registrarlo revolver de doblación ah son estas cartas de comercio estampas de americanos famosos girar a ver que hay por detras vale esto vale guardar es sobre coger cartuchos o sea munición cartuchos de revolver ah mira dinerito a arrancar la tabla no 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 el lecture again. See you back at camp. Never know what folks got stashed. Just gotta be other places out there like this. I will cover everything. That's what I want. This is the other thing. This. 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 Bueno, pues sí, falta esta persona y la que está ya a lo lejos, pues ha quedado así Y ya está, ya está y luego ya nos marchamos a hacer otra transmisión Vale, espera, ahora que me he fijado aquí, vamos a hacer esta, estamos aquí cerca, que menos, ¿no? Vale, vale, vamos a preguntar, espera, vamos por aquí mejor No sé, no sé dónde estará la persona exactamente Ah, antes de seguir, vamos a limpiar Las armas, porque está sucia, eh, vamos a limpiarla Joder, pues está bastante sucia, eh Joder, pues sí que estaba bastante bien sucia, eh Por atrás Esta no sé qué tal estará Nah, está bastante limpia A ver, esta a ver qué tal está Ah, no, 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 creo que todavía puede aguantar un grítimo más Sin, sin tener que hacer el mantenimiento Y esta, la escopeta Ah, apenas Apenas está sucia Vale, pues vale igual le dejamos de aquí el episodio como ya vamos a ser bastante cerca de media hora unos 27 minutos así que aquí dejamos este capítulo por hoy, suscribiros, lo sabéis y compartís hasta la próxima